...y al sur una montaña de verro y miel. Oh, 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 oh. Y ojalá que llueva la fe. Nueve minutos pasaron de las tres de la tarde en este lunes. Feriado, pre-feriado en realidad. Lunes intermedio de feriado. Feriado Puente. Feriado Puente, exactamente. Estamos haciendo Santa Siesta en aire de Santa Fe y tenemos para compartir una entrevista que está buena, que nos llama mucho la atención y que queremos saber un montón de cosas sobre esta persona que vamos a entrevistar. Pero antes les compartimos, a través de imagen y de sonido, qué es lo último que estuvo haciendo esta artista que vamos a estar entrevistando el día de hoy. Muy groso lo que hizo. Muy groso. Él se llama Arlex Campos y vamos a ver un poquitito de su último trabajo. Nací en mi patria Venezuela, sí, en el norte del sur. Al lado de Colombia, en medio del Atlántico Sur. Donde los mediodías son de 33 grados para arriba y la mujer de aquí está más buena que la comida. Donde un carro nuevo cuesta al menos el suelto de 10 años y una casa cuesta al menos el precio de 100 carros. Soy de un país con miles de leyes sin aplicar. De la tierra de cancerbero, como él no ha nacido el primero. Pero seguimos ese legado y estamos bien parados en el extranjero. Yo no soy ningún parandulero, he cantado siempre lo que quiero. Y si esa mierda no te gusta, tendrás que escucharla de nuevo. No, 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 no. No hay nadie que tenga este flow. Soy el que la parte cuando sale en el show. Tengo mi piquete y he pasado de todo. Lo que vamos viendo mientras va sonando esta música que ya le quiero preguntar a Arlex quiénes son los artistas que están cantando es un mural que se estuvo haciendo y que ya está finalizado en Miami. El primer mural de Leo Messi con la camiseta de Miami. Es que para mí ya la fiebre de Messi en Miami debe ser furor en estos últimos días y me imagino con el correr de los días esto se va a ir incrementando pero lo tenemos en línea a él para preguntarle, Vale. Exactamente, Alex, Arlex, perdón, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Muchas gracias por la invitación, Juanjo y Valentina. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Contarnos un poquitito. Primero te pregunto, los artistas que estaban cantando, ¿quiénes eran? Ok, la primera canción es de Cancerbero, un artista venezolano que ya murió hace años. Y en el intermedio hay una parte de una canción de micro TDAH, también, es un cantante venezolano. Y al final, pues bueno, la murga de la canción icónica del Mundial hace seis meses, para cerrar con broche ahora el video. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Arlex, artista, muralista venezolano, queremos saber un poquitito de tu historia y de cómo llegaste a pintar tremendo mural que hoy se puede ver en las calles de Miami. Contarnos un poquitito primero. Era nada, un... Sí, perdón, decinos. No, no, dime, dime, dime. No, primero te iba a preguntar un poquitito de... ¿Cómo se arranca a ser un artista muralista? Mira, en el arte tengo toda la vida. Tengo 29 años y tengo una carrera artística de más de 10 años. Dedicándome a esto, más o menos como a los 17 años me empecé a dedicar al muralismo como tal. Y... Pero igual, toda una vida estudiando arte y demás. El muralismo me atrapó desde muy pequeño y bueno, decidí tomarlo como mi forma de vida, como mi trabajo, como mi vida total. Y bueno, eso me ha traído hoy en día acá a Miami, a viajar a festivales en Colombia, en Venezuela, a tener obras expuestas en Europa, en un sinfín de países que, sabes, es una locura. Y bueno, ahora actualmente con este mural de Messi que nos cayó como sorpresa y como anillo al dedo el fichaje de Messi al Inter de Miami. Y bueno, tenía que ser la primera persona en hacer esa pieza. Estaba medio apurado justamente para ser la primera persona. ¿Vos sabés qué? Lo que vemos mientras estamos hablando con vos de tus obras, es que la técnica es de un realismo increíble, digamos. Todas las caras que pintás son muy reales. Sí, mira, la técnica que uso se llama stencil. Es la técnica como tal y el estilo que manejo es el cinetismo. El cinetismo es un tipo de arte que está muy arriesgado a lo que es Venezuela como tal, por el maestro Carlos Cruz Díaz y Jesús Soto. Y pues bueno, yo lo he querido ir llevando un poco más a lo que es el strip art y al muralismo como tal. Sacarlo un poco de esa faceta de museo, de galería, y llevarlo más a la calle. Mucho color también, como el tipo pop art. Sí, sí, es una fusión de muchos estilos y me gusta que sean bastante coloridos. Claramente el mural de Messi no podía ser colorido, tenía que ser bastante pink, y por los colores del Inter. Pero igual se genera el efecto de que se vean sus tatuajes, el rostro de su... O sea, las facciones de su rostro, que se vean todo muy bien. Y bueno, fue algo súper cool realizarlo. Lo hicimos en tres días. Obviamente, previamente, nos tomó una semana después de la noticia para poder hacerlo en tiempo récord, ¿sabes? Claro, claro, claro. Arlex, te quería preguntar, porque me imagino que hasta el día que se conoció la noticia de que Messi iba finalmente a jugar en el Inter Miami, Miami, no sé si tenía... No tiene una tradición futbolística, más allá de que tiene una comunidad latina muy grande y que imagino siguen el fútbol de otra forma, la liga de la MLS, no imagino que sea algo muy popular. ¿Qué impacto tuvo la llegada de Messi? No solo desde lo futbolístico, sino también de lo cultural para ustedes. Mira, el Inter de Miami, si mal no me equivoco, está fundado desde el 2018, pero no fue hasta el 2020 que entra la MLS como tal. Y bueno, realmente yo creo que fue una noticia muy importante para entonces, por eso mismo, por no tener fútbol acá, por ser una comunidad latina. a todas las personas que nos gusta el fútbol, realmente fue bastante cool, porque no estamos en nuestros países para ver nuestros equipos, a los equipos que realmente le vamos, y por qué no adoptar al Inter como nuestro equipo por ser nuestra ciudad de residencia. Eventualmente, pues bueno, estamos de últimos en la tabla. No ha sido una buena temporada, pero bueno, con la venida de Messi, todo puede cambiar. Un jugador no hace el equipo en total, pero una figura como él en camerino, y la presencia de él en la cancha, es bastante imponente para realmente asustar a alguien. Cualquier defensor. Totalmente. Hay mucho de eso dando vuelta en las redes, de Messi llegando a esta liga, y bueno, también lo que significa él, y su presencia nada más, ni siquiera te digo tocando una pelota. Sí, sí, total. Total, total. La presencia de él en la cancha, en línea general, es bastante importante, y es lo que se busca con esta contratación. ¿Sentís que cambió algo en la ciudad a partir de su confirmación y que vaya a estar dentro de poco? Ha sido un revuelo total, la verdad, y con lo del efecto del mural, las redes no paran, la prensa no para, de verdad, súper agradecido de estar hablando con ustedes. Tengo como nueve años ya sin ir a Argentina, y pues bueno, esto puede abrir las puertas nuevamente para darme un giro por Argentina otra vez. Claro que sí, cuando viniste la última vez, ¿hay algo tuyo que podamos ver acá? No, ¿sabes que la última vez que fui fue en el 2014, y justo después de ese viaje, fue que empecé a hacer esta técnica como tal. O sea, ya pintaba, ya pintaba, pero no tenía como, todavía me estaba buscando, estaba buscando mi firma personal como artista, y casualmente fue después de ese viaje que de por sí casi me quedo viviendo en Argentina, casi me quedo estudiando diseño gráfico allá en la UBA, pero bueno, las cosas no fueron así, no tenían que ser así, y terminé, terminé en Miami, y dedicándome al arte. Y por lo que veíamos también hay una combinación, está la camiseta del Inter, pero también está la camiseta de la selección en el mural, imagino que también la comunidad argentina es grande en Miami, y eso empuja un poco para que también haya tanto fanatismo por lío. Sí, sí, la comunidad argentina acá en Miami de verdad es bastante grande, ya tengo varios amigos acá de hace años argentinos, y sabía de que la comunidad es bastante grande. La idea de dejar ese fragmento de la camiseta de Argentina fue causa y efecto, como todos sabemos, la foto original de Messi con la camiseta del Inter todavía no existe, por ende teníamos que hacer todo lo que es el tema del montaje y demás, y en ese proceso, por la foto original tiene la camisa de Argentina, quedó ese fragmento abajo, muy marcado, y lo iba a quitar realmente, pero fue como que no, ya va a caer algo, hay que dejarle este toque, el Mundial pase poco, la tercera estrella, o sea, es muy recién, y hay que darle, hay que seguir dando como ese cariño hacia la comunidad argentina. Está, la verdad que el mural está genial, ¿cuánto mide? Tiene 16 pies de alto por 24 pies de ancho. Bien. Increíble, y muy esta técnica que usás con el stencil, le da cierta profundidad a las personas que pintás, y eso es increíble, es una locura. Sí, las tonalidades que se usan para crear la imagen, da esa, da esa ilusión óptica, y el juego de la luz y el color, como puedes ver en la obra, el tono piel, como color aplicado en el mural, no existe, no está, pero la combinación de colores, hace que su rostro, y sus brazos, o por lo menos en la parte donde no hay tatuajes, se pareciera que hay tono piel, y no es así. Entonces, es en parte un poco eso el juego de la técnica que empleo a la hora de pintar. Claro. Todo aerosol, ¿no? Sí, todo aerosol. Y vemos en el video que mostrábamos recién, y que también vemos ahora en pantalla, ¿dejaste de participar también? ¿Hay algún niño ahí pintando y demás? Sí, mira, eso ha sido desde que me dedico al arte, cada que tengo la oportunidad, o estoy pintando en un sitio público, y veo que algún niño pasa, y se queda mirando, o sea, yo con todo el gusto, dejo que pinten, muchas personas me dicen, mira, te van a dañar la obra, y yo no importa, o sea, yo también fui ese niño viendo muralistas, yo también fui ese niño viendo strip art en la calle, y de por sí, uno de los niños que pintó, su padre me escribió al día siguiente, que el papá del niño no estaba en el lugar, pero me escribió al día siguiente por Instagram, me agradeció un montón, que eso marcó la vida de su hijo, que él ahora quiere pintar, y en parte es ese el mensaje, o la idea de hacer que ellos pinten, porque el día de mañana yo siempre he dicho, uno nunca sabe si vaya a ser un gran artista, si se vaya a dedicar a ellos, y tanto a mí como a ellos, no se les va a olvidar ese momento, entonces es bastante importante, es bastante importante dejar esa parte, también para dejar la cultura artística, y demostrar que esto es un trabajo, que esto es una industria, que es una cultura, y que el arte ha estado toda la vida, y que tiene que seguir estando. Te iba a preguntar concretamente, por el movimiento de muralistas, por cómo se vive allá en Miami, si es una comunidad grande la que se dedica a esto, vemos muchas paredes coloridas en el video, que compartimos, que publicaste vos, pero bueno, te quería preguntar concretamente eso. Sí, mira, Wynwood, el distrito de Wynwood como tal, se fundó en el 2009, y desde ese momento empezó la revolución como artística, en el arte de Miami, no fue hasta el 2016, que yo me vine a vivir acá, a Estados Unidos, pero ya desde el 2009, para mí era un sueño, por lo menos en lo personal, tocar las paredes de Wynwood, pintar en esos lugares, y al transcurrir de los años, se me dio la oportunidad, gracias a Dios, de hoy tener uno de los murales más importantes actualmente, que es el de Messi, pero sí, la comunidad artística es muy grande, artistas nacionales e internacionales, pintando acá es una locura, se mueve bastante, Miami es la cuna del arte en línea general, en la música, en lo que es el muralismo, y la actuación, sin fin de cosas, Miami es la ciudad para el arte. ¿Sabés qué pasa mucho acá, en varias ciudades de Argentina? Hay una frase que se marca mucho, que es la del arte callejero no es delito, porque realmente hay muchas trabas, para quienes tal vez quieran hacer un mural de este estilo, sin ciertos permisos previos, como que se necesita mucho para poder llegar tal vez, a pintar en la calle, y que eso después no termine siendo tapado, tapado, vandalizado y demás, entonces bueno, que cuentes esto por ahí, de este distrito de Miami, es hermoso, que se pueda ver y disfrutar del arte, de una manera tan gratuita, y también tan abierta. Sí, sí, total, de por sí al principio, porque pasa eso, o sea, Miami como tal, está dividida por ciudades, cada una tiene su nombre, tiene su propia autonomía, y de por sí, no en todas las ciudades de Miami, se puede realizar arte, porque no tienen los permisos, entonces, quizás al principio es como que, ¿por qué no puedo pintar en este sitio, si aquí quedaría un mural increíble? Pero, eventualmente las reglas de este país, también te llevan a que, ok, no es que no puedes pintar, puedes pintar en esta zona, y estas son las zonas de arte, y al mismo tiempo está cool, ¿no? O sea, que se genere eso, para que también lleve un control como tal, el vandalismo no deja de existir, el vandalismo es una cultura, el graffiti como tal, es una cultura que admiro demasiado, y me encanta, y va a seguir pasando, ¿no? Pero, en mi ramo como tal, que me dedico más al muralismo, está cool tener como las permisologías, de poder ejecutar estas piezas. Claro. Bueno, Arlex, te pregunto, ya me dijiste que estuviste en Argentina, y demás, pintaste a Messi, que es el argentino en este momento, más famoso de la historia, hay algunos otros, que me imagino también, si te tocaría pintar algún otro argentino, u otra argentina, ¿a quién elegirías? Mira, los proyectos son muy efímeros, son muy random, y hace una semana atrás, no sabía que iba a pintar a Messi, de por sí, hace como 15 días, estaba en Venezuela, sencillamente me regresé, porque bueno, porque acá vivo, y no estaba en los planes, entonces, yo creo que la idea es como dejar que los proyectos fluyan, obviamente, estaría súper cool, pintar, no sé, si nos vamos para la parte futbolística, pintar a Maradona, también sería una locura, pero, pues bueno, eventualmente, en Miami como tal, lo que está sonando demasiado es Messi, y ya había que hacerlo, había que hacerlo, quedó buenísimo además, quedó muy lindo, sí, muchas gracias, muchas gracias por ese mural, y por la nota también, Arlex. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, espero estar pronto por Argentina. Aquí te estaremos esperando, muchísimas gracias, un saludo grande. Gracias, bye. estuvimos hablando con Arlex Campos, muralista, artista venezolano, tremendo mural ese marco. Pero además, el primer mural de Messi en Miami, que no es un detalle menor, uno imagina que la fiebre de Messi va a ir creciendo, a medida que, él se acerque un poco más a la ciudad, porque hasta ahora lo confirmó, pero, no hay nada que lo ligue a él, incluso, cuando Arlex dice, no hay una foto todavía con la camiseta. No hay foto, Entonces, es como, bueno, va a ir creciendo esto, me parece que, son detalles que marcan un poco lo que, yo le preguntaba esto de, ¿qué impacto tienen que este tipo de jugadores, o que este tipo de figuras, lleguen a ciertos lugares, donde hacen un quiebre también cultural? Donde muchos chicos van a, lo van a tener cerca, muchos chicos de una comunidad latina, que muchas veces en Estados Unidos, no es una comunidad que está muy incluida, más allá de que Miami, sí es una comunidad casi latina, te diría, con la cantidad de latinos que hay, pero me da la sensación de que, son casi latinos, son casi latinos, diría, pero, con la llegada de Messi, un poco, es un, una imposición cultural también, que a mí me recopa en ese sentido. Hay un argentino, pintado enormemente en las calles de Miami, es hermoso. Otra cosa más que nos da Messi. Colonizando un poco. Me encanta. Bueno, 26 minutos pasan de las, de las 3 de la tarde, acabamos de compartir una nota hermosa, con Arlex Campos, nos vamos a vender un ratito, y ya volvemos con Santa Siesta. Hoy, hoy al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, esa luna en joderá, eso es la mañana.